No sale caro, criada. Este tiene que comer de cojones machos. Está ya para darle, ya, en la luz. La tercera rama tiene que limpiar. Está aquí, porque... ¿Claro? Claro. Está bien fresquito. Está bien fresquito el bicho. ¡Ey, pichite, bler! ¿Va a llevar un niño para atrás? ¿Cómo está la de Alumi? Está la sucia. Ya me han dejado las enteras. ¿Qué tengo que hacer? Coge, Antonio. Con cuchillo. para esto no se puede Así lo jode el lobo. No, pero le cortamos por aquí y sacamos el hueso con esto. Ah, vale, sí, sacarlo todo. ¿Y tú lo puedes sacarle aquí? Ahí está. Joder, que me activa ahí en el morro. Es que se va. Gracias. Hay que pegarle ahí para coplar. Dale, dale. ¿A dónde? Ahí. ¿Aquí? Sí. Ya ha tocado esta madera. Ah, que tienes fuerza. Sí, yo, sí, yo. La fuerza tengo yo. Pero vamos, para esto sí. Sí, Valdo. Pero había olor, ¿eh? Qué raro. Estaba medio mal. Creo que ya no la ha recuperado. Puede ser grande, ¿no? Qué va. No. Pequeño, un chorro. No, el temor, el que yo no salía. Con la escuela con las manos aquí, que... Es que Diego, el cuchillo, sabe lo que va. Eso, muchísimo. Doscientos veinticinco kilos, madre. Doscientos veinticinco y la sangre. Vamos acercando así. Abre la boca. Hola, ¿ahí? Canto le puedes meter por debajo. Paceta, pan. Es un hueso fino. Ahí, te corto, ahí, para allá. Le quitamos el jamón. A lo mejor te apañabas mejor. A lo mejor es de contrapeso y viene bien. Sí. Bueno, eso sí, eso es lo que dice. Ay, 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 ay. Ah, que estás calificando. Es que como está cortado así, no es tan fácil de partir. Es cuando ves un hueso entero, lo abres. Pero yo estoy estirando de la cara de los muebles aquí. Yendo estirándole para abajo. Acopándome. Ahí sale, ahí sale. Ahora vamos a sacar ya la costilla con esto. Luego luego hay que quitar hueso este. Claro. Claro que la costilla... Ya con el... No voy todo. No, no, no. No, no. Vamos a no estar. Hostia. Ah, bueno, claro. Hostia como el viento ya. Pues no sé, al final no nos va a poder a mover ellos. Isma, aún estás a tiempo de montar la carnicería. Es que... Está el pueblo para carnicería. Ahora es cuando está, ahora, ahora es cuando está. Están quedando los cuatro. Están quedando los cuatro. O sea, la gente se va muriendo. O sea, pues lástima resucitada. Hay más para morir que para... Se dice de cuchillo. Hay más para morir que para... Que eso de... Pero él como asionistro... Que eso de ir aguantando tanto asionistro... Tuviste bastantes años. Como modo de broma, ¿te? No de broma. Pero por mí yo no lo he reído, es la realidad. Nosotros hemos estado en otros días, ¿no? No, y la realidad fue que te lo pido. Ayer por estar... Se descarga la asociación. Bajamos por la mañana y estamos de más de un hilo. Yo creo que los pisamos sábado, pisando barro, pero bueno, estamos manos a los dos. Yo no sé para qué hemos encontrado panceta ni nada, tenemos de aquí el tocino del gorrión. Le faltaron... Con el achuelo y la maceta lo sacamos el hueso ahora mismo. ¿Qué tal eso? O sea, que no es para eso, por cojera, pues poneslos ahí. No, que le pregunto. Hay que contarlas, hay que contarlas. O que pasé, pasé el resuelto con el hueso, pero vamos por lo que entiendes. Ya, pero ya me he pillado tarde. A ver, si es para los dos años, no, que las tengo. No, 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 no. Estira. Ya está, aquí ya está. Toma este eso. Voy a echarlo ahí. Y más que a los de Madrid. Aún toca la boladiga. Aún toca la boladiga. Aún toca la boladiga. O sea, para las tajellas. Para las tajellas. Para las tajellas. Para los tajellas. Ya luego. O sea, la boladiga, ¿por qué no? Ha perdido los partidos del Madrid. Pero los puede perder el Barcelona. Yo creo que la gente no. ¿Os he visto lo que dice Zidane o qué? No, son cosas mías. Algo rinísimo. Claro, porque pesa, ¿no? Claro. ¿Tienes que pones otra? Pues sí. Espera, me todavía traigo pongo para acá. ¿Estás ahí? Esto lo vamos pelando. Espera, ahora vamos a ir dejando aquí los trozos para pelarlos. Porque si no, si es una madera. Lo que no haga falta, se queda ahí. Sí. Tira, tírali, yo te cojo. ¿Con los trastos? ¿Con los trastos? ¿Con los trastos? ¿Cómo se pega esto? Esto sabe, Julio. Cuando me empezaba a Echar a la hueña. Ah. O sea, las puntas se echan a la hueña. No, echamos un trozo grande, ¿no? O sea, para no que nos dejes un aburrido. No, eso se pasa. Sí, la resta de esto es la polla. ¿Dónde echáis la carne? Es una delicia de pacazón, ¿no? El espinazo, ¿no? No, no. Y habrá que sacarle el espinazo de los cojones. ¿Por qué fueron? La oreja está a la derecha. 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 Tere, pon la luz del móvil, que dice que como está así un poco oscuro... Espera, espera. La oreja está a la derecha. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.